Bueno, empiezo el trayecto, estoy en Uraga, al lado de mi casa, y la próxima parada va a ser Chocota Air Force Base, ok, un largo trayecto hacia Alaska ahora, va. ¡Suscríbete al canal! Llegué a Yokota, la base de la fuerza aérea cerca de Tokio, me demoré más de tres horas Es un C5 Galaxy en el que voy a viajar a Alaska Bueno, después de desayunar, el siguiente paso es esperar a que me llamen para ver si agarro o ocupo El avión tiene 73 asientos y depende de cuánta gente vaya con órdenes, que son los primeros que van Nos tocaría a nosotros ir a los que vamos en el espacio disponible Así que, suerte Han cancelado un vuelo anterior a este Bueno, plan A no funcionó, plan B tampoco Podría seguir intentando, pero es mucho riesgo Mañana hay un vuelo para Seattle Que no tiene, ya vi en el manifesto, no tiene espacios Y el 15 es demasiado cerca mi vuelo a Lima para arriesgar, quedarme hasta el 15 aquí Este, no tengo más opción que ir comercial Así que tengo que subirme a otro viajecito de dos horas y media Hacia el aeropuerto de Narita Y este Y espero que Que todo salga bien, ahora ya es comercial Vuelo con tiempo Tengo que llegar bien Lo único que Esto reventó el presupuesto Pero así es la vida He empezado a la medianoche El segundo día que salí de mi casa Estoy llegando al aeropuerto de la zona de Narita Este es el último tren de la noche Ah, y este Es el último tren de la noche Y este Hoy vuelve a la mañana Creí conveniente venir de frente a acá Porque si iba a la casa, iba a ser tres horas para ir Y para otras tres horas para empezar Nada, vine de frente al aeropuerto Ya amaneció Estoy en el aeropuerto desde La un y pico de la mañana Este Voy a ver que hay de desayunar por ahí Aquí el delón que está ya Estamos llegando Estaba en el aeropuerto desde Así que se quedó los huevos Y sin el aeropuerto desde Los hechosES Ya no es el aeropuerto desde Y sin 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 el aeropuerto desde Me quedó muy cansado. I saw the jungle. My ears are dead. Oh, sorry. Sonny. Ok. Mira que hay. Estamos de chorreos. ¿Te gusta? Sí. Hola. 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 Vamos caminando por ahí. Vamos. Sus banderas peruanas por vistas patrias. Banderados. ¿Vale? Vamos a correr. Vamos a correr. Dime que hay. ¿Qué pasa? Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!